¡Adiós! Me haces tanto sufrir Si yo nunca te he negado Si yo nunca te he negado Mi pobre corazón Por él Si yo nunca te he negado Si yo nunca te quiero Si yo nunca te quiero Es amarte a ti más Con el alma hecha pedazos Ojo a poco voy muriendo Con el alma hecha de la mujer Olvidar que yo quisiera Vivo en mente En el viento No te puedo olvidar Y en esta parte es donde escuchamos el grito de las mujeres ¿Por qué? ¿Por qué? Duda, dudas de mi amor Lo único que quiero Lo único que quiero Lo único que quiero Es amarte a ti más Con el alma hecha pedazos Con el alma hecha pedazos Con el alma hecha pedazos ¿Están contentos? ¡Gracias! ¡Gracias!